Bien, primero, las 7372 mesas están instaladas ya en los 3890 recibidos. Estamos preparados, listos, justo para recibir mañana, a partir de las 8 de la mañana, tanto a las personas que se han inscrito, se fueron inscritas por el Partido Revolucionario Moderno, que es su padrón cerrado, 1.296.000 personas, ciudadanos dominicanos y dominicanas, y también los 7.400.000 dominicanos y dominicanas que están en el padrón abierto del Partido de la Revolución Dominicana.